El objetivo es ser streamer, obstáculo, no tengo teta Se salió, ¿no? Se salió ¿Quién? Henry Por favor, saquemoslos del círculo ¿Se puede sacar del círculo? ¿Qué estás hablando? De Henry La puse Pero a Alder en claro No, adquiere una monster Era por el gordito, confía en el guardia, ahora tú la tiene al lado ¡Bua! Calcula esto ¡Au! ¡Qué jugada! ¡Adquiere una monster! ¡Aaah!